y ya está hola a todos bienvenidos al nuevo martes de invocación de fire emblem que hoy un poco tarde ya me ha echado la bronca en el directo y vamos a proceder a las invocaciones porque podemos acabar ya las el banner en el que estamos en el de ivi y quedarnos preparados para el banner de la semana que viene que es el del legendario que sale esta noche anunciado así que nada vamos a ver qué tenemos para invocar lo primero en este banner nada el del ticket lo haremos aquí este seguro tengo creo que tengo el banner entero de ellos me suena o al menos estos 12 que los tengo pero bueno intentaré tirar aquí de aquí descartaría estos dos cualquiera de estos estaría bien ee creo que los tengo todos así que me da un poquito igual de aquí más de lo mismo de aquí preferencia y si este es gozo porque hacemos más uno los tickets estos que no me acordaba que lo miraremos a quien tenemos y a quien no de aquí creo que me falta aquí la señora este banner nos tenemos que olvidar y aquí llegar a las 40 si nos sacamos antes a ir y así que nada vamos a empezar y aquí ya sabéis si me sale color gris tiramos a gris directamente y voy a ver un poco tengo la boca seca esta sirve la urea a me echaba bronca torche ya verás bien fue dicho bien vale arreglada vale dato esta semana se me olvidó jugar el sábado entonces intuyo no he visto los cv es perdón que me salte el enfrentamiento a distancia en los mapas estos que hay donde donde la parte está aquí arriba en los encuentros vale entonces tengo a este personaje que conseguimos la semana pasada sin subir vale es una pena pero está ahí que vaya muy bien gonzá descansa y que aproveche la cena y muchas gracias por dejar el look así que eso temas de personajes sin tocar aquí ya he dicho más o menos la preferencia que yo tenía así que si hay de ese color está bien no lo hay pues nos queda este por lo menos hay humo vale pues una fae aunque ya la tengo a más 10 5 estrellas pero nunca viene mal de aquí vale que intentaré no decir los colores por si acaso de cabeza bien hay humo eh espero que me salga todo mejor que la semana pasada porque la semana pasada madre mía de aquí a ver si podemos si no ah nada vamos a lo importante de aquí que creo que tengo a los cuatro pues mira por listo no me ha salido humo bueno geoki muchas gracias por el saludo y estamos grabando para youtube entiendo que lo has entendido así que luego cuando acabe te lo recuerdo que hagas el sonidito de llegar cómo estás geoki me has pillado aquí en medio de las invocaciones de momento hemos conseguido el cinco estrellas que te regalan aquí pues al que más allá así que este he arrancado mi propio bloque del equis y qué tal qué tal te ha ido esta señora ah vale ya sé quién es es que claro como tiene los trajes estos del fepas pues se me olvida pensaba que era un personaje totalmente nuevo eh de aquí ya sabéis tal tal o está bien de una no me lo pienso y cómo vas con tu lo que geoki mis iniciales eran puchenas, anlas y whiskas adivina a quién elegido creo que a puchena puede ser si no me he colado en todo eh quedará aquí grabado para la posteridad pero este es con los tipos randomizados eso es una locura eh lo hice yo en el especial 200 suscriptores de youtube con el pokémon azul random lock y yo tenía que era un garlic que era tipo planta creo y me salió un mug que creo que era tipo ti ahora me hice un hiper rayo y me asusté vale a ver los veo aquí no? bueno los podemos ver aquí eh no tengo ni idea absolutamente vale sé que te tengo te tengo creo que no te tengo no te tengo no te tengo diría que sí nos tengo creo que te tengo no me suenas creo que no tengo a nadie jajajaja pero bueno a ver si puedo conseguir a este que es el único que me falta de ellos y si no pues que salga esta también que no tengo tantos ads así que a ver que suerte tenemos mira por hablar mi primer pokémon derrota fue un pidgey tipo roca y en el bosque un glamiado lucha hielo ten cuidado con los tipos que luego uno se lleva a sustos eh pero bueno no está mal ya me irás contando que tal y me salió un primer legendario un acel yo no quiero hablar de legendarios que madre mía que que locura de inicio el mío no hola antes de por si lo vas a escribir no escribas nada del pokemon presence porque se está viendo en chat y a lo mejor alguien que esté viendo este vídeo no ha visto aún el pokemon presence Y no le queremos hacer spoiler, ¿vale? Así que Luego cuando acabe de grabar Si quieres comentamos Cómo ha ido Ay, debería haber tirado ahí Soy bobo, perdón Estaba distraído Quería tirar ese color Nada, nada Soy un desastre, perdón Lo haré en directo Pero lo mal es que se ralentiza mucho Es que depende también De cómo aguante tu PC El emulador Y De cómo tengas configurado el emulador también Porque el mío No es una maravilla de PC Y claro, ahora entre que está la memoria casi llena del todo Y que suelo tener varias pestañas De Chrome abiertas Me suele dar muchos problemas Sobre todo cuando quiero abrir el El Nox Para estos directos No es PC Es del móvil Ah, pues Ya depende del móvil que tengas Heoki Y aquí tengo yo un aviso ¿De qué? Ah Pues luego voy No me está saliendo nada Impugno estas tiradas Vale Última tirada de aquí Venga va Confiemos Pues confiamos mal Vale Vale Que nos queda Dos Sí Cualquiera Cualquiera de estas dos Es que la unidad roja ya la tengo Entonces Si puedo sacar una unidad nueva Mucho mejor Ojo Pena eh F Vale Pero bueno No pasa nada Porque ahora vamos a A tiro fijo aquí O sea Tenemos 60 Nos quedan 15 tiradas Conseguimos ahí Visios y hoy Si sale antes Pues mejor que mejor Vale Pues vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Ya que está eso ahí Ah este si lo tengo Pero me ha salido poco Por eso me ha extrañado La silueta Si me saliese el samurai Bienvenido Pero no creo que me salga Hay humo Cuidado eh Cuatro estrellas Espérate A lo mejor si me salió Y lo subí Ah pues no Mira Bienvenido Ahí Para no tener que Mandarte luego fuera Menos def Más res Bueno Pero mira Uno menos Ya tenemos la mitad Del banner Así que Si todo saliese bien En estas 11 tiradas Que quedan Podríamos completarlo Ojo que hay humo eh Y hubiese quedado Hubiese quedado genial Que aquí Hubiésemos atinado Ya he llenado esto Pues tenía un montón De huecos A ver Perdón eh Por nivel Pues que tú mira Con razón A ver ¿Dónde está la veloria? Que quiero ver los IVs Ah está ahí No pues todo No hace falta ver los IVs Está esta gente A su casa Al menos hemos conseguido Dos personajes nuevos Esta semana Continuemos Cada tenemos hueco Para hacer Las riestras Que nos quedan Uf Que bueno Eh Vamos por orden De prioridades Pero al revés Nada Sale humo Siguiente Siguiente Un long Q Pero este es que ya lo tengo a más diez Este como que ya me da un poquito igual ¿Se vendrá el más uno? No No se viene el más uno Sale Le gold O yo por lo menos lo pronuncio así Le gold Vale Venga va Aquí Cuidado que hay humo Cuidado que hay humo Ah vale Ya sé quién es Río Pero ¿Por qué no saben personajes raros? Pero sí ¿Qué Vs tiene? Pues a lo mejor la cambio Bueno Más ataque está bien Pues a tenerla en cuenta Ahora es cuando acabo de grabar Y la libero Sin querer A ver ahora Vale Hay humo de nuevo Nah No te creo Otra vez tú Otra vez tú Aquí Bueno va Último intento O sea Último rosco Perdón Pues lo mismo de antes Nos puede salir bien La jugada Vale Vale hay humo Y se ha visto potente El chorrazo de humo Ahora con el traje este No lo distingo De su versión niño Se vendrá el más uno No se viene el más uno Vale pues Últimas Dos tiradas Sin hacer el spark Y última De todas ya Aquí veremos Si completamos el banner O no Hay humo Eso está muy bien Que haya humo Siempre es bueno Pues no Pues no No completamos el banner Una pena Pues sí Vamos a hacer Ahora la tirada Gratis Y obviamente Y obviamente Conseguimos a Y lo siento Por el personaje Del hacha Pero Nos quedamos con Y Pues ni tan mal Por lo menos Hemos terminado El banner Pues ahí está Yo voy Yo voy a estas tiradas Porque Manuel Me dijo Tanto ella Como la gil Rompían el meta Así que Vamos a ver Cuanto cuesta subirla En cual lado A ver Son Doscientos Y trescientos Quinientos Que larga La verdad Y supongo Que son Cuatrocientos Veinte Que son Novecientos Veinte Más Trescientos Mil Doscientos Veinte Más Trescientos Cincuenta Mil Quinientos Setenta Dos mil Ochocientos Setenta Dos mil Mil Ochocientos Setenta Perdón Pues Está fácil De subir Supongo Cuando toca Distancia Pues subimos A A las dos Vamos a liberar No me da tiempo Acabarlo Para la semana que viene Además que viene El banner legendario Vamos a liberar A los que sobran Y a ver A los Personajes Nuevos Y así vemos La velouria Que no he visto Los IOS Más ataque Menos defensa Me gusta Lo hemos conseguido Aquí A Kagechu Más res Menos defensa Y por último A Ibi Que es Personaje Neutro Así que nada Muchas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos La semana que viene Y espero no olvidarme Esta semana De actualizar Las maniobras Así que nada Os pido disculpas Y cuando pueda Las subiré Así que nada Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao